No hay por qué rindirse, hay que intentar las veces que sean necesarias, mientras nos deje radioacariciar y estar transmitiendo, aquí estamos, con mucho cariño. Para continuar, ya saben, coméntenme por favor y compartan y ahí está ya, aquí estamos de nuevo. Esta frase la hemos leído tres veces, pero no importa, aquí estamos con mucho cariño. Bueno, vamos a continuar con más música, ya no va a haber presentación porque ya hubo mucha, entonces soy Alí Omar, cantante y compositor de México para todos ustedes. Vámonos con más música, esto dice así. Esta canción es para todos los terceros, para todo el mundo. La canción es para todos los terceros, para todos los terceros, para todos los terceros. Hay cosas que no sé, no sé, no sé, no sé dónde vamos a parar, eso ya la miedo. Hay que pensar y suponer, que es que no está enuju o no, yo no sé lo que sentir, no me pidas algo que esté tiempo. ¡Venga, comence! Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, a odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Quién va a estar aquí De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni regla Y estamos solos por ello Todo lo que ves es lo que soy No me olvidas más de lo que doy No, yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, a odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes y a mí Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Solo este momento es realidad Oh, yo no sé Y esta vida es una ruleta Que gira sin parar Oye, yo no sé si tú, yo no sé si yo, cómo será el final Puede ser peor, puede ser mejor Oye, que el corazón te diga, vida mía, lo que sentimos Mañana, yo no sé Eso Lo que vivimos es algo realmente lindo Y puedes saber qué pasará, mañana no hay nada escrito Y estamos solos tú y yo Los momentos hay que vivirlos, hay que vivirlos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, a odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Y ahí quedó ese tema de salsa para todos los...